Tras la ejecución del proyecto NAPOGEF hace varios meses atrás, entró también en marcha el programa de fortalecimiento de capacidades NAPO Aprende, Emprende y Protege, el cual tiene previsto para este año la realización del subprograma de capacitación para actores técnicos. Son 12 cursos de actualización técnica en temas de planificación y gestión local con enfoque de sostenibilidad. Es un programa del gobierno provincial de NAPO a través del proyecto de Conservación y Buen Vivir en NAPO, el cual está siendo ejecutado desde septiembre del 2016. Hasta el momento se han realizado cinco cursos y el último fue sobre el tema de gestión de proyectos para gobiernos autónomos descentralizados. En el caso del municipio de Archidona, sus técnicos dicen haber recibido herramientas para la gestión de proyectos a nivel de ONGs internacionales. Es complicado, dicen, pero no imposible. Pero sí hay otros en los cuales a través de infraestructura o desechos sólidos del manejo ambiental se puede conseguir cooperación internacional. En realidad es un tema un tanto complejo, pero que en base a nuestras competencias debemos realizar la gestión oportuna para que los recursos lleguen y se queden en nuestra provincia. Aquí estuvieron presentes también técnicos de la Prefectura de Orellana. Les llamó muchísimo la atención que en NAPO se estén dando este tipo de capacitaciones con expertos en gestión de proyectos y no dudaron en asistir. Dicen que el actualizar conocimientos les sirve para su trabajo en su jurisdicción. Aquí básicamente está el tema ambiental fuertemente visibilizado. Entonces nosotros tenemos también experiencias allá que de pronto nos ayudarán a fortalecer. También el tema del fomento productivo, el tema del cacao se ha hablado mucho. Nosotros también estamos interesados en cómo desarrollar estas propuestas e ir aprendiendo lo que muchas cosas ya están hechas. Y de pronto que son detalles que nos tocará también asimilarlos y ver cómo en nuestro territorio los vamos también fortaleciendo. En lo que concierne a la Prefectura del NAPO, nuestro personal lleva de cerca la actualización de conocimientos en planificación y proyectos de la mano con la tecnología que brinda el Estado, aplicándolas en las competencias que rigen a los GATS. Dentro de la dirección de planificación estamos ocupando un puesto técnico. Hemos trabajado en el PDOT, hoy se viene el reto de la actualización, he manejado el componente biofísico y la idea de esto es continuar los estudios y continuamos poniendo en práctica también los conocimientos. El Congope con sus técnicos son parte fundamental de las capacitaciones, pues cuentan con expertos que están a la vanguardia del avance en implementar nuevas herramientas de planificación y proyectos. Como tal es un poco compleja la negociación, es un tema de ver de dónde están los recursos, pero por recursos no nos referimos únicamente a temas financieros, sino también a temas técnicos, entonces yo creo que podríamos explorar una serie de acercamientos para buscar recursos tanto financieros como técnicos. Una vez que los 12 cursos finalicen, la Universidad Estatal Amazónica entregará certificados con un alto nivel de preparación a quienes participen, pero sobre todo esperan que los participantes apliquen lo aprendido y lo pongan en marcha. Con imágenes y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.